Ahora que la vida nos arranca nuestra manta y perdido hipocondríaco ya no duermo de un tirón ahora que la noche es un rumor de risa ajena que se aleja por la calle y nos congela el corazón ahora que respiro y resulta más difícil sacar abajo nuestra piel las astillas del recuerdo ahora que me pierdo las auroras de Madrid y nos suenan en las radios las canciones que te debo Yeah, yeah Mmm Yeah, yeah Rarararara Mmm Ahora que te miras por más tiempo en los espejos ahora que necesitamos excusas para emborracharnos ahora que la brisa no enmaraña nuestro pelo ahora que ya no marcamos tantos goles con la mano ahora que discuto a gritos con el telediario que reconozco en mi enojo las manías de mi padre ahora que los bares ya no crecen crisantemos que regreso de muy lejos y no deshago el equipaje ahora traes la lluvia y aunque ya no tenga edad me desvisto en la tormenta grito tu nombre en la calle ahora que te encuentro todo se vuelve verdad se derrumba a los palacios y traes verde a sus solares así es que este otoño ilumine mis mañanas y haga callar al reloj del vientre del cocodrilo traes un corazón para cada hombre de hoja lata ahora cambias mis razones y me vistes de domingo 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 ya Gracias por ver el video.